Estudiar economía se permite aprender otras ciencias. Está las finanzas, está el marketing, está las inversiones, lo que se llama el mercado bursátil o la bolsa de valores, está el ámbito de derechos, también, a algunos les gusta la historia, también tienen para hacer historia, historia económica del Perú, historia económica del mundo, ¿cierto? Entonces, es un abanico de posibilidades. ¿Vale la pena estudiar economía? Los profesionales de la economía son altamente demandados, solicitados, requeridos en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen responsabilidad, ya dijimos hace un rato, de dar soluciones económicas a situaciones de riesgo. A veces, cuando una economía entra en una situación de vulnerabilidad, vulnerabilidad, llámese de inflación, subida del dólar, digamos, entrada o salida de capitales, que son las invasiones extranjeras, eso es el tema de riesgo. Por ahí, uno tiene que, el economista interviene, para poder tomar decisiones, ¿qué hacer? ¿Qué medidas adoptar? Que puede, de nuevo, si está en una institución estratégica de toma de decisiones importantes que va dirigido al país, ahí debe estar el economista, ¿no? Porque organizan los procesos de producción en las empresas, ¿no? Porque también organizan los temas de distribución y consumo, o sea, tienen que conocer los mercados. Cuánto es esa población al que las empresas tienen que producir para que puedan llegar a través de los distintos canales de distribución o comercialización. Las empresas económicas, ¿no? Analiza el comportamiento de variables macroeconómicas. Cuando hablamos de variables macroeconómicas, nos referimos, por ejemplo, al producto bruto interno. No sé si ustedes en el colegio han estudiado algunos conceptos. Lo que es exportaciones, lo que es importación, lo que es inversión pública, lo que es inversión privada, lo que es gasto público, son variables macroeconómicas. Lo que es empleo, lo que es precios, precios en general. Todo ello se refiere. Yo estoy haciendo una síntesis, acá no me estoy, pues, el tema es bastante aún. Estoy sintetizando un montón de lo que es el tema de la economía. ¿Qué más? Evalúa y toma decisiones en los órganos ejecutivos del gobierno. Los órganos ejecutivos del gobierno, es el Ministerio de Economía, es el Banco Centrano, porque salen las políticas fiscales y políticas monetarias. Evalúa y toma decisiones en los órganos ejecutivos del gobierno en temas económicos. Hay varios aspectos. Elabora, por ejemplo, se desarrolla la elaboración del presupuesto público. Cuando se elaboran los presupuestos públicos, por ahí ustedes han escuchado hablar del presupuesto participativo, siempre se inician los gobiernos locales, empiezan este proceso cada año en los meses de abril y mayo. El gobierno centraliza todos esos presupuestos a nivel nacional y en el mes de agosto, septiembre, están presentando el Consolidado al Congreso de la República y aparece lo que se llama presupuesto público. Todo es una cadena, es todo un proceso. ¿Qué más aborda este aspecto? Las finanzas del Estado, las finanzas públicas, que tienen que ver con los ingresos, los egresos, el endeudamiento que puede ocurrir al gobierno cuando no tiene los ingresos suficientes para hacer proyectos de imperaduría. Se analizan las cuentas nacionales, en este caso las cuentas nacionales lo elabora el Instituto Nacional de Estadística. Elabora, también se desarrolla en distintos ámbitos, sectores, agricultura, el Ministerio de la Producción, por ejemplo. Las estadísticas, por todo caso, también se tiene que hacer con el comercio internacional. La economía es abierta, no es cerrada. La economía proguana es abierta. O sea, tiene vínculos comerciales con el resto del mundo. Los principales mercados están China, Estados Unidos, Europa y algunos países latinoamericanos, ¿cierto? Determina también las tarifas. Las tarifas públicas también están a cargo de economistas en distintas instituciones. Hay empresas grandes que tienen su área de estudios económicos para ir conociendo desde a poco cómo está la economía del conjunto. Ellos quieren traer la información de primera mano. Entonces, desde luego, se apela a las cosas internacionales. ¿Qué más hace el economista? Diseña y elabora proyectos de inversión pública y privada. Uno, cuando uno dice, tengo un proyecto. Claro, proyecto, ahora que tengo que hacer algo, ¿cierto? Voy a elaborar algo. Entonces, esa palabra proyecto es un montón de pasos. Hoy, por hoy, en nuestra raíz, tiene una crisis muy grande. Creo que no se está echando mano a los profesionales de verdad. Hay un gran problema. Entonces, ¿qué decimos acá? Es el perfil económico que encabeza la lista de profesiones más necesitadas por los partidos, ¿no? O organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque tienen que elaborar sus planes, ¿no? Sus propuestas. Aquel que no tiene propuestas habla barbaridades. Entonces, eso es lo que debemos evitar. ¿Cómo se va a dar? Perfil del estudiante y egresado de nuestra Escuela de Economía. ¿Cuál es ese perfil? Debe tener actitudes y actitudes al ingresar, ¿no es cierto? Quienes serán una persona interesada en el estudio de los hechos, procesos económicos, sociales del país y del mundo. Entonces, eso es lo que un estudiante, una persona debe ir apegándose a esos sentidos. Tendrá conocimientos básicos desde luego de la ciencia y economía. Tendrá capacidad de razonamiento lógico y también matemático. Muchas veces se dejan de lado esas cosas, pero en economía siempre hay que ponerle mucho esfuerzo en eso. Tendrá disciplina en el estudio, perseverancia en sus objetivos de estudio, ¿no? Con las actitudes que hagan visible su compromiso con el país y sus necesidades. Entonces, eso es lo que todo lo que están pensando en realizar a la universidad o estudiar a la economía debe cubrir este perfil. Características de la formación del estudiante de la Escuela Profesional de Economía. ¿En qué radica? En la manera de pensar, en la manera de analizar y plantear soluciones. O sea, acá, los economistas debemos ser solucionadores de problemas, no generar problemas. Más bien, esos problemas tenemos que solucionarlos. Entonces, por eso dice, a los problemas económicos y sociales de la realidad peruana y global, ¿no? O sea, hay que darle solucionar esas cosas. Uno puede estar en trabajar, desde luego, en un país, o también puede trabajar en organismos multinacionales o en empresas extranjeras. Muchas veces el destino nos lleva a otras actitudes, a desempeñar nuestra protección. Debemos para eso prepararnos siempre de la mejor manera. Siempre. Nosotros los peruanos debemos dejar de lado algunas cosas que nos atran. Debemos dejarnos a estudiar full, full. Eso es el espíritu, no solamente economía. En realidad, toda la carrera. Uy, ¿se pasó? Plan de estudios. El plan de estudios es bastante amplio. Acá lo estoy sintetizando en dos partes. Uno, que está referido a la parte teórica que debemos recibir, como es como la base de la edificación de la carrera. Y el otro es el tema cuantitativo, ¿no? Que se aplica en economía. En primer caso, uno tiene que tener, aplicar los fundamentos básicos, o sea, desde el punto de vista teórico, los fundamentos para tener la capacidad de análisis de la realidad, tanto nacional como mundial. Eso es clave. Teniendo en cuenta la base teórica, vamos a pasar al siguiente paso, que es el uso de los números, el uso de las estadísticas, ¿no es cierto? Para ello hay instrumentos, instrumentos metodológicos, a pesar de que son números, tienen contenido humanístico, ¿no? Y desde luego confluye, tiene una orientación integral entre teoría y números. Hoy, con esto, uno termina todo ese plan curricular que uno adquiere. El plan de estudios es bastante amplio. Por semestre tenemos cuantos cursos, alrededor de seis, siete cursos por semestre. Pero al final los estudiantes, cuando ya están en carrera, toman los créditos determinados, ¿no? Que son más o menos cinco cursos, ¿en qué requisito crédito? De nuevo, por círculo. Entonces hay que cumplir una serie de requisitos. Pero todo esto engloba, yo no pongo acá los dos, porque en realidad son cinco años, por año tenemos dos semestres, y cada semestre tiene una cantidad de cursos, que va a decir si es una secuencia, ¿no? Desde el principio hasta el final, de tal manera que al final uno termina haciendo algún trabajo de investigación, o algún que puede ser publicado, inclusive ahora, todas las facultades están publicando, no solamente a nivel local, sino también internacional. Está llegando, o sea, no es porque yo soy estudiante, todavía no puedo publicar, sí pueden publicar. ¿Qué más? A ver. Perfil del egresado. Los egresados de la Escuela de Economía van a salir con la capacidad de trabajar como economistas en varios campos. En el sector privado, en el sector público, en instituciones públicas, y también de manera independiente, como emprendedores, pueden construir su empresa. En el ámbito privado, pueden estar en el sector productivo, pueden trabajar en el sector servicios, ¿no? En las instituciones públicas, gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, tres niveles de gobierno. Pueden ser emprendedores. Algunos dicen, me voy a formar como economista, yo no quiero tener jefes, yo quiero ser mi jefe, yo quiero desarrollar mi propia iniciativa, puedo construir empresas productivas, puedo desarrollar empresas de servicios, ¿no es cierto? entonces, tienen esa opción. Eso es lo que te forma la carrera de economía. Para desarrollar todo esto, no puede ser en el sector privado, en el sector público, ¿no? O en un emprendimiento individual, hay que estar preparados, ¿no? Desde luego, uno dice al final, quiero consagrarme, debo seguir estudiando, no voy a conformarme con el estudio de pregrado, debo seguir mis estudios de maestría, de doctorado, ¿no? Que los pueden hacer en el país, o también fuera del país, ¿no? Y, desde luego, este, pues, como dijimos, puede trabajar en el centro productivo, en el centro servicios, o haciendo su propia empresa, ¿no? Pueden ser investigadores, pueden ser docentes, en fin, una gama de actividades que uno quiere desarrollar. ¿Se pasó? ¿Cuál es la misión? Misión. ¿Cuál es la misión? De la Facultad de Ciencias Económicas. La misión de la Facultad, esto es estrictamente la facultad, formar economistas, con excelencia académica, e investigadores competentes, con valores, lo que hoy se está perdiendo, muchos de los valores éticos y morales, tener el pensamiento crítico, ¿no? Que todo ello va en una dirección que contribuya al desarrollo de tu país, de nuestro país. y hay que sentirnos orgullosos de nuestro país. Es una maravilla. Muchas veces no sabemos acerrocharla. Creemos porque estamos en un país y podemos prestar como está. No es así. Nuestro país es para que esté en otra dimensión. Dimensión subterrativa, por supuesto, ¿no? ¿Qué más? Desarrollo profesional. En los últimos años, nuestros alumnos de la Facultad de Economía, ¿no? Adegresada, que adegresada, ocupaba los primeros puestos, ¿dónde? Banco Central de Aracero, institución donde se determinan las políticas humanitarias. Esa esa política restrictiva que implica que no se evita mucho dinero para que no se genere inflación ahí, en esa institución. Y mi copia, que ustedes sabrán, que es cuál es la función, las UNAS, o CITEL, o CITRAN, o CITRAN, todas esas instituciones los egresados o antes, antes de egresar, inclusive, están postulando, los chicos de la Facultad de Economía y están en los últimos años tocando los primeros lugares y nos da mucha debería que ustedes saben, que estén otra vez tomando ese ritmo que en algún momento se vio perdido. Valores. Hace un ratito hablamos del tema de valores. hay varios valores que nosotros tenemos que siempre aflorar en los pasados en casa, en la universidad, en sus centros de estudios, en sus centros laborales, ¿no? La honestidad, el respeto, la ética que hablamos hace un momento, la responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿no? justicia, veracidad, tolerancia, en fin, todo ese grupo que consagra la formación integral de la persona. eso no lo pierda y siempre debe tener en cuenta que los valores se deben cultivar. y eso es lo que de algún modo de la universidad se trata de establecer para que el alumno en el tiempo, los cinco años, al final, por lo menos, si no, se ha tenido ese convencimiento de que son los valores orales y éticos que tiene una institución o una relación. Es, uno tiene que estar en el proceso de su formación profesional. Gracias. Acá, en esta parte, hay un equipo samarquino que participa en la competencia regional de la CFA Instituto Ethics Schellinger 2022. CFA es Schellinger Finance Analysis. Este equipo, ustedes pueden ver, son todos los samarquinos, toditos, toditos. Primero los jugadores. Ahora, este noviembre que viene, van a competir a nivel del año. América con países latinoamericanos. Generalmente, esta institución está vinculada al sector del mercado perifinal, o sea, el área de finanzas básicamente se desarrolla. Entonces, este, ¿qué nos dice acá? ¿Quiénes son ellos? Lo hemos puesto como equipo gobernador de la tercera edición de la competencia local, o sea, a nivel del país, entre todas las universidades de la universidad? ¿Y qué busca esta institución? Por lo menos, es altos estándares de ética, que es parte de los valores, ¿no? No solamente eso, sino también la parte educativa, cómo hay que desarrollar la parte de las finanzas, ¿no? entre todos los alumnos en este caso de la especialidad. Entonces, acá tenemos una muestra de estudiantes que esto va a convenir este noviembre. Bueno, acá vamos a tener el testimonio de un alumno que está en el décimo ciclo que ya está por regresar, se llama Brian Quiñones, no sé si se puede en el décimo A ver. Mi nombre es Raena, es miña de Sierra, tengo 22 años y soy estudiante en los periodos de la carrera de Economía Pública, actualmente en el décimo ciclo. Voy a contarlo con mi experiencia de esta carrera o con lo que se aceleran como caras. Y bueno, a decirle que esta carrera es muy bonita, a los jueces de que tiene algunas notificaciones, es un poco laboriosa, aplicada levantando los cursos y tú tienes un poco de verdad de que estima, ya que si tienes un inicio cuando tú entras y vas a seguir nuevos conocimientos de la condición de la universidad, te vas a complicar un poco, va a ser muchos como matemática, economía, economía, va a ser un poco complicado, pero con esfuerzo, un poco de dedicación y muchas ganas de seguir en cuarta con los cursos. Además, los cursos van a ser bajos para los recursos posteriores, como son los apoyos de 4.3. También puedo decir que la carrera está en diferentes ámbitos, una carrera muy que depende de los ámbitos económicos, ya sea en el ámbito de la finanza, de los proyectos, el ámbito de los ámbitos de los que son los estudiantes de los educadores, los que son las políticas reclusorias, como están las políticas sociales. por ejemplo, la economía pública para que se utiliza el tema junta en muchos orientados a los que son gestiones de los servicios sociales, de la economía o de la comunidad pública. Esta política va a ser la distribución social y la computación. En fin, la política pública es una retrocesión de los distritos, o de los trabajamientos, o de los vecinos, nacionales, o de los ciudadanos. Esto hace el hecho de que los comunistas tengan la responsabilidad social. Además, el que se va a abrir, esta carrera se va a abrir en puertas a un cámpora para los ámbitos. Así, de que se le dan elegir y el retrocedería, en fin, una de elegir carrera de economía y otra carrera que lo dirige a vos, entonces, con aquello de la misma mismo, a que puedan consultar, hacer esta carrera, hacerla de que la de la se le denisculable, hacer conmigo mucha gente, hacer conmigo a los partidos, y más la de la colega, pero es una experiencia muy interesante, que no es muy bien. Perfecto. Braille entró, estuvo con ustedes como todavía, cuando él entró a la facultad, también entró a la LPEI, a la LCHAM, pero todavía no se había procesado, pues, ¿no? Todavía no, no llevó todos esos recursos que llevó durante todo el periodo. Entonces, él está culminando y él tiene todo un conocimiento de lo que es la finanza pública, lo que es la microeconomía, lo que es la macroeconomía, ¿cierto? Lo que es los cursos de matemáticas, los cursos de economía, estadística, un montón de distintinas, cursos, herramientas, instrumentos que sirven para utilizar, todos se utiliza en su conjunto. Él entró así, como estaba con ustedes, pero fíjense ahora que ustedes sí encuentran, es un cambio radical, prácticamente se está convirtiendo en un producto nuevo, que va a salir al mercado. Es recurso humano calificado, es recurso humano calificado, ahí ya se puede decir que es un recurso humano calificado. Ok, aquí vamos a entrar, por ejemplo, la importancia de la vocación del economista desde una perspectiva canso-mexicana, ¿no? Es muy similar a nuestros, digamos, idiosincras, a nuestros cumbres peruanas, es bastante similar. Ok, a ver, vamos a escuchar también este otro caso. ¿Puede? Cuéntanos, ¿quién es Laura Hernández y a qué se dedica hoy el día? Es economista, consultora, economía financiera, con una empresa que se dedica a llevar la planificación financiera a los millones. ¿Qué tal? Bueno, pues al final de este video tú y yo vamos a hablar de finanzas porque soy malísimo labrando a las mías, entonces, ya ni la encuentro. Se los controla. Pero bueno, Laura, ya que estamos hablando de economía, por favor, ayúdanos, orientanos un tantito qué es economía en realidad, esa definición que todos nos estamos preguntando. Economía es la madre de las instituciones y lo que es porque estudia y en voz satisfacer las disciplinas de las personas tanto en los recursos y publicados, tanto a lo único o a la mano. En lo único en las finanzas internacionales y a lo único que es cómo el Estado tiene que repartir los recursos y datos. ¿Qué tal? Pues ahí está. Oye, cuéntanos un poquito por favor, ¿qué materias ve más o menos alguien que estudia o cursa economía? ¿Cuáles son esas materias que llevan en la carrera? Bueno, en primer lugar tienes que apagar la carrera. Uf, no, de plano, yo te cuento que yo no me voy a estudiar economía. ¿De ahí? No. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Les explica cómo nuestra vida o números para modelar la economía? ¿Modelo? Acá me la pregunta es de un modelo económico. Algunas de cosas que a veces es de economía que se va más a los 10, 12, a los micro, a la pobreza. Y es la economía que se busca alistando a la nación, se ve cosas como el futuro económico, la nación, entre otras cuestiones. Luego también de economía periana, porque es una de las bases de los parámetros y por la vista que la actual intermedia que se necesita para saber cómo hay los principios o los importantes o alguna parte. Imagino que aparte de matemáticas debe llevar a las otras materias o no, de trato común, de ramas sociales. De ramas sociales, ética, toda esta cuestión. Si estudiamos economía, ¿en qué tipo de empresa o trabajo puedo desarrollarme? Porque sabemos que a veces una carrera tiene muchas ramas, entonces estudiando economía, ¿en qué onda? ¿qué pasa? Pues mira, la economía la de aquí en todos los países del pueblo, tanto privada como público en el sector privado, en los bancos, en las bases de bolsa, en los dinero, en las superempresas, en todas las industrias y las economías como qué, para ver cómo necesitan los recursos, porque son limitados y tenemos otras cosas en las cuales van a pagar. Y en el sector público, pues ya es el gobierno, puede ser el gobierno ojo. O sea, incluso, por ejemplo, en algunas empresas tenemos pues el famoso contador o la famosa contadora. Entonces, ustedes creo que van un poquito todavía más allá de esta carrera, ¿no? Entonces, ¿a quién podría suplir a esta persona o esta labor? No sé la equipa para suplir, sino que complementar. Complementar el concurso por el contador para que juntos puedan aplicar de la música y con la música de una clase o de una clase. Entonces, ahí hacen un match perfecto. Un match perfecto. Sobre todo porque tu familia es un patadón, así que... Pues ahí lo tiene. Qué impresionante. Te cuento, siento que hay muchas personas que creen que estudiando cierta carrera o profesión y al ingresar con ese título lo van a ganar muy bien, pero desde tu punto de vista podemos sostenernos económicamente bien estudiar economía. Pues mira, muchas personas cuando toleta economía es por la idea de tu familia y muchas preguntas que hay. ¿En serio? Sí. ¿Cómo la de el famoso logo de Wall Street? No, el famoso logo de Wall Street en realidad es como barrio. Es igual. Es como es mucho como estudiar medicina. Entonces, estuvo el auge de Grace Anatomy y de Doctor House. Entonces, pues todas las personas querían estudiar medicina por esta serie. Esa nos saquen. En economía pasa lo mismo. Venga el logo de Wall Street y ya quiere esto ya. Economía. Ay, caramba. Pero no se dan cuenta de que muchas veces tienes en todo el mundo de una persona en tus manos de que está ahí en tu amigo y quiere decir que está confiando y que tú vas a tener la mejor opción dado su perfil o su visa. Claro. O sea, que tú vas a poder manejarle su dinero, su patrimonio y hasta su vida porque sabemos si conocemos que hay muchas personas que han entrado en crisis que al perder el dinero pues no se sienten nada bien. Obviamente, ¿quién se va a sentir bien perdiendo todo su dinero? ¿Se imaginan? Que ya arrancan la vida. Entonces, si es algo muy fuerte, entonces, si tienen que saber ustedes como muy bien ahí cómo llevar todas estas finanzas, todos esos controles para poder notar unos resultados increíbles. respondiendo a la pregunta si nos podemos sustituir a la economía. Tenemos tantas de seis y cada diez estudiantes de economía que egresa y que el trabajo es lo que es ocho años. Está súper padre. Laura, platícanos por favor que existe un buen campo laboral en pleno 2019 estudiando economía. Pues mira, lo personal al principio cuando salí sí se trae un buen campo a la negociación en el estado. Ok. Y opciones de lo que viene afuera llevo una oportunidad de lo que viene a los años pero sí hay que está como muy centralizado en el mercado. Entonces, es un poquito complicado al menos en ciudades pequeñas. En ciudades pequeñas donde siempre se trata muchísimo trabajo en este caso. Ciudad Dígico, Puebla, Monterrey. Ok. con cheques bien eso. Digo, trabajo nunca les va a faltar a quien quiera buscar clara esta pero pues sí es una opción latente. En pleno 2019 hay muchas carreras que ya te permiten trabajar desde casa como los famosos freelance. Entonces, estudiantes de economía es el caso ¿podemos trabajar desde casa? Totalmente. Yo, como consultora tengo misoráneos de acuerdo a lo muy que es atentado porque yo tengo un favor que para desde hace dos años aunque tengo una presentación de la espalda pues sí hay mucho trabajo de cámaras que tengo que hacerlo yo con la espalda. claro entonces tú llevas tu propia agenda de cierta manera a veces es increíble a veces la verdad es que no todo es color de rosa entonces estudiantes de economía ¿cuál tú crees que sería la parte un poquito negativa por ahí? yo creo que la parte negativa sería hacer solamente las cosas por dinero o por cuánto vas a ganar yo creo que lo que es más importante es que yo ve cómo levanta la salud y 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 la salud ahí ya hay muchas cosas que pueden y respecto a la parte de la práctica ¿cuánto tiempo son más o menos y en qué lugares las podemos realizar? pues mira va de seis meses a un año desde el niño porque al menos yo soñé por ejemplo la salud Los profesionales van en su suciencia, porque el de Cosila carrega duras de cuatro y medio a cinco años, en el cual ya vas a cumplir, es de seis o un año de extracción. Y los lugares donde nos podemos organizar es el sector público, el lado de los ejemplos. Yo en el canal ya hice una cafetería, llevarlo en el análisis del café para la producción de hace cinco años. Eso quiere decir que el plan que les hiciste funcionó, lo que hace todo bastante bien. Ah, ya me estás convenciendo, la hora de llevar el dinero. Y por otro lado, la otra que se me va, en el balcón, en las prácticas. Guau, pues la verdad es que al parecer el sector es bastante amplio, entonces tomen esa consideración. Y como economistas, ¿crees que es importante que les estás actualizando constantemente en esta carrera? Totalmente. Yo actualmente estoy un padre de Cieno, una vez en pirata. Guau. Y diariamente yo tengo que estar aprendiendo de cómo se van comportando los delgados, pero es un error mío. Puede estar, creo que es un parado, ¿cuál es? Sí, la verdad sí es que sabemos que dentro de la moneda siempre tiende a la baja o a la alza. En la situación, esto no tiene nada, 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 no tiene nada. No sé si hay que estarse actualizando, yo creo que casi todos los días, no temprano. No, 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 las noticias tienen que ser más de nada de lo mejor. Pues ahí está tu café con las noticias, de ahí lo tienes, tu desayuno perfecto. Y para finalizar, en la última pregunta, hazme el honor, ¿qué consejo le darías a alguien que es interesado en estudiar economía? Y consejo sería paciencia, impulsión y ansiedad en las cosas de ocupación. Nada más que yo te hablaré a todos los demás, sino que yo te lo agradezco. No, 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 no. Ok, muchas gracias chicos. Gracias. Gracias.